Bien, muchas gracias Miguel. Ahora le vamos a dar la palabra a Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo. Le invitamos a tomar la palabra, a ver si tiene el micrófono desactivado. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, es un gusto para nosotros estar hoy acá en la presentación de este proyecto. Realmente, bueno, el programa de bienes públicos en la agencia viene desarrollándose desde hace varios años. Este programa también en concreto, previo a nosotros asumir, ya había estado aprobado y comenzado su ejecución. Y la verdad que son de las cosas que a uno le reconfortan mucho este tipo de programas cuando vemos resultados y cuando vemos que estamos trabajando directamente con el sector productivo, con empresarios, con productores que son en definitiva nuestro público objetivo y que a veces nos hacen, la mayoría de las veces nos hacen acercarnos a esta realidad y no quedarnos en el escritorio de Ciudad Vieja pensando, diseñando programas. Nosotros hemos, alguna vez, se ha frustrado alguna visita que hemos querido hacer, pero seguro vamos a poder en el futuro concretarla, porque el año pasado y este año con la pandemia fue difícil, pero la verdad que a nosotros nos encanta poder ver este tipo de proyectos bien en la cancha, directamente en el predio, estar trabajando con los productores. En este programa de bienes públicos que la verdad que a nosotros creemos que tiene beneficios muy importantes justamente por esto, porque no termina apropiándose una única empresa o un único grupo de productores, sino que termina quedando disponible para todo el conjunto, para todo el sector ganero en este caso. Y creemos realmente que es un aporte que podemos hacer desde la agencia bien importante, más allá de financiamientos puntuales, que dependiendo la situación a veces son necesarios, como fue este caso este año de la pandemia, pero también hay que apostar a otro tipo de asistencias y asesoramientos. Y realmente, esto que ustedes están concretando con el software, son de las cosas que terminan mejorando la productividad, aportando una mejora de la competitividad del sector, y creemos firmemente que hacia ahí es hacia donde tenemos que ir, ¿no? En momentos a veces de crisis coyunturales, bueno, la ayuda momentánea, el aporte de liquidez o de líneas de crédito, pero en el mediano y largo plazo tenemos que pensar en este tipo de estrategias, ¿no? De mejora de la productividad y la competitividad, que es lo que nos va a llevar a crecer, en este caso al sector, pero también al país en general. Felicitarlos por la iniciativa, que tengan mucho éxito, seguro que sí, queda después otra parte más todavía del programa, que van a seguir desarrollando y presentando más adelante, pero ya con esto la verdad que nosotros nos sentimos muy satisfechos con el logro que han alcanzado. Así que nuevamente, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tus palabras, por acompañarnos, por haber confirmado y también a los demás del equipo de Ande que nos acompañaron en todo el proceso.